Baruchatá, Adonai, Eloheinu, Melechá, Olam Asher, Gishan, Oibotá, Batzibá, Noaba Edabé, Roajacodes, háblanos por método, bendito Roajacodes No queremos oír palabras de hombre Siéntense por favor, hermanos Su servidor, quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio Roé, pastor de la Keila, Congregación Hanabi Shalom en Tehuacán, Puebla, México Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo y hágalo pronto, porque los tiempos se están acortando Y hágalo antes de que caiga el sistema de internet Y hágalo con toda confianza porque nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim El tema que les voy a compartir el día de hoy, amados Debido a que se aproxima ya el desenlace final Es un tema muy personal, es un tema muy personal Pero está en la Tanaj, yo te voy a mostrar citas de la Tanaj Y digo que es un tema muy personal porque Desde chico yo sentí un gran amor por Yahshua, Hamashiach Y un asco por el pecado, una aberración por el pecado Y desde chico nunca he tenido amigos auténticos Siempre se ha acercado a mi pura gente hipócrita Nunca he contado con un amigo Lo que es, un amigo Entonces cuando yo era muy pequeño Más o menos de una edad de 7 años, 8 años, si yo recuerdo Yo le dije al Eterno Aunque no conocía yo su Shem Gadol, su nombre santo Le dije Dios, así le dije en mi poco saber ¿Por qué yo no tengo amigos? Después fui creciendo Cuando me volví más jovencito Pero antes de eso me decía el Eterno Yo soy tu amigo Yo oía que Dios me decía que Él era mi amigo Por eso dije que es un tema muy personal Pero yo quiero compartirte Antes de que se desencadene todo lo peor Después en la tribulación Para que tú tengas el mismo amigo Aleluya Entonces Cuando yo llegué a una edad de 12, 13 años Le volví a preguntar ¿Por qué yo no tengo amigos? Y Él me volvió a contestar Yo soy tu amigo Yo lo oía En lo espiritual En mi ruaj En mi espíritu Después yo llegué a ser De secundaria, preparatoria Más, más, un poquito mayor Y le volví a hacer otra vez la pregunta ¿Por qué yo no tengo amigos? Y Él me volví a contestar Yo soy tu amigo Entonces pasaba yo horas Así, escuchaste bien amado precioso Preciosa en el Eterno Horas, solo en mi habitación Lo voy a decir tal cual Rezando Orando Con Él Hablando con Elohim Después Me tuve que ir a la universidad Para estudiar medicina Y pues Seguía lo mismo Tenía yo ciertamente Compañeros Pero no amigos Como tal Y le volví a preguntar Al Eterno ¿Por qué yo no puedo Tener amigos Acá en la universidad? Yo soy tu amigo Otra vez volví a yo A oír en mi ruaj Yo soy tu amigo Entonces iba yo A las guardias De los hospitales Amados preciosos Iba yo a las guardias De los hospitales Para las prácticas médicas Y una vez que acababa Yo mi trabajo Si llegaban algunos Lesionados Ahí tenía yo que Suturarlos Etcétera Después Con mi mismo Mi mismo Traje de De cirujano Aunque todavía Yo no era médico Titulado Iba yo A una sala Que había En varios hospitales En varias salas Y ahí me ponía yo A orar Otra vez Solito A veces A las 2, 3, 4, 5, 6 De la mañana A orar Con él A hablarle a él Una vez que yo Ya fui médico Ya que una vez Que me titulé Entonces Volvió lo mismo ¿Por qué yo no tengo médico? Estaba yo rodeado De mucha gente Pero ciertamente No tenía yo amigos Estaba yo rodeado De muchísima gente Por ser un médico Bendito Es ya su jamás Ya conocido Para gloria de eterno Lo digo Pero realmente Amigos así no Entonces En el privado De mi consultorio Muchas veces Yo me encerraba Le decía ¿Por qué yo no puedo Tener amigos? Pero no era Una necedad ¿Me entiendes? Si él ya me había dicho Que era mi amigo No era una necedad Sino más bien Buscando una respuesta Y entonces En el privado De mi consultorio Ahí muchas veces Lloraba yo solo Y le decía yo ¿Por qué no puedo Yo tener amigos? Abba En aquel entonces Todavía No conocía yo Su Shem Gadol Y hasta la fecha Hasta la fecha A pesar de los años Que el eterno Me ha permitido vivir Y ya como pastor Sigo rodeado De mucha gente Pero no tengo amigos Entonces El eterno Hace muchos años Desde que yo era niño Tenía yo Un nuevo testamento Para que se entienda Lo estoy diciendo así Él me decía Yo soy tu amigo Lee Y vas a encontrar Un gran tesoro Entonces yo tengo apuntes De hace muchos años Estoy hablando De muchos años Y empecé a hacer Unos apuntes Etcétera Etcétera Y eso es lo que Yo te vengo a compartir El día de hoy En este Rosh Hodesh Que es uno De los Rosh Hodesh Yo diría Todos son importantes Pero este nos va a llevar Hacia Yonterua Hacia Yom Kippur Y después a Sukkot Y se va a desencadenar Toda la tribulación Ya en pleno Entonces por eso Yo te quiero compartir Este tema Para que tú veas Que teniendo De amigos De amigos Siendo el ojín Nuestro amigo Tenemos grande bendición En todo En espíritu En alma En cuerpo En bienes De todo tipo Porque Él es bueno Entonces Ciertamente Yahshua Hamashiach Ya conociendo así Su nombre En primer lugar Lo que Él me contestó Lo que yo oí de Él Es que su nombre Es eterno Porque Él es el eterno No hay dos dioses No hay dos Elohim Él es Yahweh Él es Yahshua Hamashiach Entonces Lo que A lo que Él me fue llevando En todos estos años Tengo 52 años de edad Y voy para 53 Ya dentro de poco Ha sido esto Bueno Mi nombre es eterno Mi nombre es para siempre Entonces para siempre Va a ser mi amor Para ti Yo te vengo a compartir esto No para presunción Ni nada Quiero compartirte esto Es una cosa muy personal Que yo estuve haciendo Oración y ayuno Para ver si yo te la platicaba O no Porque eso también Lo vamos a subir a internet Para que otros hermanos Conozcan que Yahweh Yahshua Hamashiach Si es nuestro amigo Nos abre las ventanas De los Shamaim Y entonces Nos concede Las peticiones De nuestro corazón Vamos por favor Al Salmo 72 72 Verso 17 Salmo 72 Verso 17 Y vamos a encontrar En el Salmo 72 Verso 17 Lo siguiente ¿Quién lo tiene amados? Salmo 72 Verso 17 Será su nombre Para siempre Se perpetuará su nombre Mientras dure el sol Bendita serán en él Todas las naciones Lo llamarán muy dichoso A ver todos El 17 Amen Ahora ¿Por qué te decía yo Que siempre he estado Rodeado de gente hipócrita? Porque la gente Solamente buscaba Un beneficio De mi persona Sea Por ejemplo Dinero Prestarle dinero Sea Por ejemplo Hacerle un favor De otro De otro tipo Ya como médico Darle consulta Sin cobrarle Regalarle muestras médicas Pero yo siempre había He notado eso A través de los años El interés De las personas Solamente por obtener Algo de mí Pero ciertamente No por amarme a mí Entonces por eso Han sido todos estos años De orar solo Inclusive de venir Como ayer Estar solo Acá en ayuno Para escuchar la voz De mi amigo Yashua 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 Mi Elohim Nuestro Elohim Ahora yo Yo deseo Con todo mi corazón Que sea tu amigo Porque las cosas Se van a poner muy feas Y te voy a decir Ahorita la diferencia Entre un hermano Y un amigo Es más un amigo Que un hermano Es mucho más Siempre va a ser así Al cabo del tiempo Yo fui encontrando Que no tenía yo Que seguir buscando amigos Porque yo tenía Al Melex Adig Al Rey de la Gloria Como amigo Y entonces Durante muchos años Y hasta la fecha Voy a mi consultorio Solo Regreso Solo Hago mis cosas Solo Lógico tengo Mi esposa Y mis dos hijas Y esta bella Que gila Pero sigo estando Solo Pero con Yashua Ahora No No es Más que Lo que el Eterno Vio Por su inmensa Raje en el Llama El escoge Y dice que Hallamos gracia Ante sus ojos Solamente si le decimos No al pecado Entonces Aborrecer el pecado Desde niño Eso fue lo que Permitió Bendito es un hombre Que Yahweh Que Yashua Hamashia Sea mi amigo Pero no porque Yo lo haya Escogido Sino dice La Tanaj Que el nos Escogió A nosotros Yo Dice Yashua Hamashia Yo escogí A ustedes Ustedes no me Escogieron a mi En Israel Entonces siempre Era común Que dijeran Varios discípulos Dijeron Bueno Varios jóvenes O señores Dijeron Vamos a conseguir Un maestro Vamos a conseguir Un more Un rabino Rabino solamente Yahshua Hamashia Pero esto es un decir Nosotros vamos a conseguir Nuestro maestro El maestro que convenga Ese va a ser Pero en el caso De Yahshua No es así Él escoge Y entonces Entre Esa situación Él va a escoger Quienes son Sus Siervos Somos sus siervos Somos sus hijos Pero Un mayor Título Es ser amigo Y ahora no te pongas triste Por todo lo que te he dicho Porque si tú te consagras Y haces los mandamientos De Yahshua Hamashia Tú también lo vas a tener Como amigo Te aconsejo Que lo tengas como amigo Porque si lo tuviéramos Como enemigo Que catástrofe Con todo lo que va a venir En la gran tribulación Aleluya Ahora Yahshua Hamashia Él Como tal Yo tuve que conocer Quien es Yahshua Hamashia Aunque no lo conocía Con su nombre correcto Pero Quien es Yahshua Hamashia Y entonces Él mismo Me fue ministrando Quien es Él Él no puede ser suplantado Él es único Él es perfecto Y para siempre Él no puede ser suplantado Entonces Fíjense muy bien Cómo nos va a llevar El Ruaj HaCodes Porque yo le pedí Al Ruaj HaCodes En ayuno Que Él fuera el que ministrara Hoy Que yo abriera la boca Que por el que hablara Fuera el Ruaj HaCodes De Yahshua Hamashia Amén Si Él es Si Él no puede ser suplantado En sus atributos Porque Él es Elohim Entonces Entonces El mensaje Para mí De Ruaj HaCodes Todos muy atentos Por favor El mensaje Para mí De Ruaj HaCodes Es que Él no puede ser Suplantado Como amigo Por nadie Si Él me consideró Su amigo Yahshua Hamashia Nuestro Elohim Entonces Su amor Como amigo No puede ser suplantado Por nadie Porque Él es el Rey Si alguien viniera Y me dijera ahorita Oiga Yo quiero ser su amigo Y quiero ser su mejor amigo No, perdóname Serás mi amigo Pero no el mejor Porque Yahshua No puede ser suplantado ¿Quién entendió el mensaje? Entonces Él No puede ser suplantado Porque Él es el Eterno Estoy hablando En sus atributos Como Elohim Nuestro Elohim ¿Qué es? Amén Si Él no puede ser suplantado Como Elohim Te estoy hablando Algo muy personal De mi corazón Si Él no puede ser suplantado Como Elohim Tampoco puede ser suplantado Por nadie Porque Él Es el sumo amigo Él es el Grande Él es el Rey Si entonces Alguien viniera A decirme A estos 52 años de edad Después de estar rezando Por así decirlo Y orando Durante tantas horas De madrugada Por todos estos años Y te estoy hablando Con la verdad No estoy mintiendo Y Ashokamashi Ya sabe que no estoy mintiendo Y alguien llegara Y me dijera No, yo quiero ser Su mejor amigo No Tú puedes ser mi amigo Pero no puedes ser Mi mejor amigo Mi mejor amigo Es desde que Antes de la fundación Del mundo Él me escogió Desde el vientre De mi madre Él me escogió Y entonces Tú no puedes ser Mi mejor amigo No te sientas mal Él no puede ser suplantado Ni como Elohim Ni como mi amigo ¿Quién escuchó? Aleluya Ahora Otro atributo De Ashokamashi Es que Él es Inextinguible O sea No puede ser extinguido Frente a la persecución Él es Inextinguible Frente a la persecución Y como Él es Inextinguible No se puede extinguir Ante la persecución Y yo estoy Demostrando Ser fiel A Él Porque Él Me escogió Como amigo No yo a Él Sino que por su inmensa Rajem Su inmensa misericordia Me escogió Como amigo Entonces Yo no puedo Ser extinguido A pesar de la persecución Que venga ¿Quién va entendiendo? A través de dos mil años De que vino Yashokamashiach Muchísima gente Ha querido Acabar Con el nombre De Yashua Muchísima gente Quiso acabar Con el Shabbat Con sus fiestas Como ahora En Rosh Hodesh Muchísima gente Quiso acabar Con Con el nombre De Yashua Con la Torah No Él es Inextinguible Porque Él es El Melech Él es el Rey Entonces Yo lo transpolo Así El Eterno Me lo ha ministrado Así Si yo soy Inextinguible El amor Que yo te tengo También es Inextinguible No se puede Extinguir O sea No se puede destruir Por nada Ni por nadie Ahora vas a entender Después de esta administración Porque durante todos estos años Yo te he ministrado Que yo no le temo a nadie Solamente a Yashokamashiach Y que el pecado O sea De cualquier índole La shonjará Adulterio Fornicación El pecado Me da asco Desde niño Desde bebé Me da asco No soporto El pecado Por eso El Eterno Ministra Así en esta Kegila Yashokamashiach Entre otros Sus atributos Es que Él es Imprescindible Para la salvación Del pecador Y si Él es Imprescindible Para la salvación Del pecador El Eterno Entonces yo Fiestas Fiestas El pacto De la circuncisión Pero antes No conocía yo Su Torah Entonces Que ministraba yo Torah Torah No robes No vayas a robar ¿Qué es? Torah No vayas a adulterar ¿Por qué vas a adulterar? Torah No vayas a fornicar No te masturbes Torah ¿Quién va entendiendo? Era no vertir en tierra Ya era Torah Porque Él bendito Es su nombre Así le plació Entonces Si Él es imprescindible Él No el doctor Palacios El rey Palacios No Él Yahweh Yashokamashiach Él es imprescindible Para la salvación Del pecador Y Él me escogió Como amigo Entonces yo Tengo que predicar Torah Tal vez no la conocía Como Torah De las brujotes De las tablas Y los mandamientos Los mishpatín Etcétera Etcétera Pero yo ministraba Torah Yo quiero compartirte esto hoy Porque los tiempos Ya se van a desencadenar Muy feos Ahora Yahshokamashiach Es Sostén Es decir Él sostiene Es sostén Del kadosh En su aflicción Él es sostén Del kadosh En su aflicción Entonces Si Yahshokamashiach Es sostén De todo kadoshin De todos los santos De todas las kadoshos De todas las santos A nivel mundial En su aflicción Y yo me considero amigo Él me consideró amigo Otra vez por su rahamín Digo Sus misericordias Entonces Yo lo que tengo que hacer Es ser También el reflejo De Yahshokamashiach Sostén Para el kadosh Y darle palmadas Y darle palmadas Al kadosh Y decirle Estás bien Sigue bien Etcétera 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 Porque No estoy pecando Por decir esto De orgullo No amados Yahshokamashiach dijo Yo soy la luz del mundo Y después cuando Ministró a sus shalajin A sus apóstoles Dijo Dijo Él Ustedes son la luz del mundo Entonces yo soy la luz del mundo ¿Me equivoco? Si tú sigues la Torah Y ministras Torah Tú eres la luz del mundo Sabemos que Yahshua Es la luz del mundo Pero El eterno delegó A los shalajin A los apóstoles Nos dijo Ustedes son la luz del mundo Ustedes son la sal del mundo Entonces ¿Qué es lo que provoca? Ya decía Yo me voy a salir tantito No está en el tema Me voy a salir tantito ¿Qué es lo que provoca la sal? Sed Entonces yo tengo que provocar Sed de la Torah A otros Aleluya Yo tengo que provocar Que el otro Tenga sed Y por eso es un pozo de Jacob Y por eso la gente Viene a beber Torah Bendito es el nombre De Yahshua HaMashiach De otras partes ¿Amén? Aleluya Entonces yo tengo que ser El reflejo de Yahshua HaMashiach Sostén para el pecador Decirle No hermano Sigue adelante Etcétera, etcétera Así O a las hermanas Etcétera, etcétera Tenemos que ser el reflejo De Yahshua HaMashiach Aleluya Ahora El El amigo Vamos a ver Por favor Vamos a Mishle En Proverbios Vamos a Proverbios En Proverbios 18 Verso 24 Proverbios 18 Verso 24 Aleluya Esto lo escribió El rey Salomón El rey Salomón Inspirado por Ruajacodes Fíjense muy bien Como dice Proverbios 18 Verso 24 Cuando lo tengan Me dicen un Amén Aleluya Aleluya El hombre que tiene amigos Ha de mostrarse amigo Y amigo Hay más unido Que un hermano Todos el 24 Por favor Amén Entonces está Demostrado aquí Por el Ruajacodes Y amigo Hay más unido Que un hermano Siempre un amigo Será más que un hermano Yahshua HaMashiach Ciertamente nos dijo Que aquellos que hacemos La voluntad De la vaca 2 Del Padre Eterno Dice Yahshua HaMashiach Él es mi padre Mi madre Mi hermano Etcétera Etcétera Pero nosotros Ciertamente somos Amigos De Yahshua Cuando cumplimos Su bendita voluntad Ahora Quiero que vayamos Por favor Al Yohanan A Juan A Juan Y vamos a ver Juan 15 Y por favor Quiero que tengas Muy en cuenta Estas citas Porque Si tú tienes Como amigo A la vaca 2 Yahweh Yashua HaMashiach Entonces Libraremos Muchas cosas Y prácticamente Todas en la tribulación Sea de una manera O sea de otra Como que Él quiera Que se susciten Las cosas De acuerdo Juan 15 Verso 13 Cuando lo tengan Me dicen Uno me Por favor Quien tiene Yohanan 15 Verso 13 Nadie tiene Mayor amigo Perdón Mayor amor Que este Que uno ponga Su vida Por sus amigos Vosotros Sois mis amigos Si hacéis Lo que yo Mando Subraya El 14 Y grábatelo Muy bien Amado Porque ahí está El secreto Para ser amigo De Yahshua HaMashiach Para que Para que Él Nos considere Amigos No nosotros Porque nosotros Si lo aceptamos Claro Lógico Pero Él es el que nos escoge Como amigos Y luego el 15 Dice Ya no os llamaré Siervos Siervos Porque aquí Aquí no se está Refiriendo A que si yo Soy siervo Del Eterno No se está Refiriendo Esclavos Aleluya Ya no Llamaré Siervos Porque El siervo O sea El esclavo No sabe Lo que hace Su Adón Su Señor Pero os he llamado Amigos Porque todas las cosas Que oí de mi Abba Os las he dado A conocer A ver todos El 13 14 Y 15 Fuerte Amén Aleluya Habrá Hubo Hombres Como Noaj Que hallaron Gracia Ante los ojos De Elohim Y miren que el diluvio No fue cualquier cosa Entonces Ciertamente Hemos aprendido Según la bendita Torá Que Abraham Fue llamado Amigo Vamos por favor A segunda de crónicas A segunda de crónicas 20 Verso 7 Algunas versiones En el Perdón En Bereshit Dicen Ocultaré Algo A mi amigo Abraham Ocultaré Algo A mi amigo Abraham Algunas versiones Si lo dicen Tal cual Haber Amigo Haber Quiere decir Amigo O acompañante Pero más bien Se traduce así Como amigo Haber Entonces En segunda de crónicas 27 Segunda de crónicas 27 Encontramos Ya lo tienen Amados El Ojin Nuestro No echaste tú Los moradores De esta tierra Delante de tu pueblo Israel Y la Diste a la descendencia De Abraham Tu amigo Para siempre A ver todos El 7 Omen Aleluya Ahora vamos Entonces A comprender Que si somos Linaje de Abraham Si somos realmente Linaje de Abraham Las cosas de Abraham La haríamos Eso dijo Yahshua HaMashiach Y Shaul Dice Linaje de Abraham Amsois Entonces si Abraham Fue amigo De Yahweh De Yahshua HaMashiach Todo aquel Que realmente Cumpla bien Los mandamientos Según lo que acabamos De leer En Yohanan 15 Si se cumplen Bien los mandamientos Se vuelve uno amigo De Yahshua Aleluya Y amigo Es más Que un hermano Y amigo Lo que es realmente Una amistad Sincera Es sin hipocresía Sin decir Bueno este va a ser Mi amigo El doctor Palacio Quiero que sea mi amigo Pero a ver que le saco No Eso no Eso no Eso lo he vivido Durante 52 años Se casi 53 años No No Yo entiendo Perfectamente Que amigo Realmente Amigo Es Yahshua HaMashiach Y que el no puede ser Suplantado Al menos como el mejor amigo Vamos a Isaías A Isaías 41 Por favor Verso 8 Aleluya Isaías Isaías 41 Verso 8 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Y se gozan Isaías 41 Verso 8 Pero tú Israel Siervo mío Eres Tú Yacoba Quien yo Escogí Descendencia De Abraham Mi amigo A ver todos A ver todos Por favor Omen Vamos por favor Te remite ahí también A Santiago Yacob 2 23 Vamos allá Santiago 2 Yacob 2 23 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Y se gozan Un verdadero amigo Nunca va a querer Causarle mal Al amigo Al que se dice amigo Al que dice amigo Un verdadero amigo No va a querer Aprovecharse del que le dice amigo En nada En absolutamente Nada En nada Absolutamente En nada Santiago 2 23 Santiago 2 23 Aleluya Y se cumplió la escritura Que dice Abraham Creyó a Elohim Y le fue contado Por justicia Y fue llamado amigo De Elohim Mira muy bien Y se cumplió la escritura Que dice Abraham Creyó O sea creerle al eterno Creer, confiar y obedecer Y le fue contado Por justicia Y fue llamado Amigo de Elohim A ver todos El 23 Amados Omen Ahora Durante todos estos años De vida Que me ha prestado El eterno Yo le pregunté Cual era La verdadera amistad Si el me estaba diciendo Que el era mi amigo Yo claro Que le creí Desde el primer Desde el primer instante Simplemente yo le seguí Preguntando Como jovencito Como niño Como jovencito En aquel entonces Porque yo no podía Tener amigos Aquí en el AREX En la tierra Porque ciertamente Alguien puede hacer así Yo le amo mucho Y viene la apuñalada Por atrás Eso siempre Lo he visto Al menos en mi persona Cantidad de gente Durante muchos años Se acercó solamente Para que le prestara yo dinero Cantidad de gente A acudir Para pedir favores Etcétera Pero nunca realmente Realmente Una amistad Entonces Yo le pregunté Al eterno ¿Cuál será La amistad real? La amistad real Exige veracidad Veracidad Es decir Verdad Nada más Hablar con la verdad Y entonces La verdad Amistad Exige veracidad Y entonces El eterno Me empezó a ministrar Yo soy verdad ¿Lo dijo? Yo soy el camino La verdad Y la vida Entonces Él es amigo Y él es amigo Que no va a fallar Él es un amigo Que no busca Ningún interés ¿Qué? ¿Acaso el eterno Quisiera Que le prestara yo dinero? Si él le da el sueño La olor y la plata Yo no me puedo hacer Una sola pestaña No me hice ni un pulmón Ni siquiera la uñita Del dedo Más pequeñito El dedo meñique Nada ¿Qué le vamos a dar al eterno? Cuando diezmamos Nos ofrendamos Debemos decir Como el Melech David De lo que tú me das Yo te doy No le estamos dando nada Nada Cuando hacemos una jale O por mucho que cantemos Es que le estamos dando Nada Él es todo Aleluya Cuando se entiende Qué clase de lojín He ministrado Muchas veces se ministra acá Entonces La persona sí podía despertar Entonces la verdadera amistad Exige veracidad La verdadera amistad También es fiel Es fiel Él es fiel Él nunca va a fallar Inclusive En las faltas Que yo he cometido Dije faltas En las faltas Que yo he cometido Él ha sido Fiel Ese es un amigo Ese es un amigo Verdadero Yashua Es su nombre Verdadero Porque él es verdad Él es veracidad Entonces inclusive En las fallas Que yo he tenido Él ha sido fiel Cuando la persona dice Fíjate muy bien Cuando la persona dice Bueno Se maneja esto mucho En el cristianismo Aunque peques Él siempre va a ser fiel La Torah dice otra cosa Dice que La Torah dice que El Eterno está airado Todos los días Contra el pecador Entonces no es un amigo Solamente un amigo Aquel que vaya guardando La Torah Amen Aleluya Ahora Yo le pregunté Más cosas Al Eterno Y esa es una De las respuestas No surge La amistad Por una alegría No surge Por una alegría Porque eso Lo viví yo Muchas veces Yo di muchas Fiestas Para mis amigos Entre comillas En la casa De ustedes Grandes Con melitones Y bebida Etcétera Etcétera No No Eso no fue Pura gente hipócrita Solamente querían Llegar a tomar Y a comer Eso era lo único Y sacarme un billete Si podían Eso era lo único No, 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 no Entonces No surge Por una alegría Porque una alegría Oye Estoy muy contento Eres mi amigo No es cierto No es cierto Eso no es cierto Nunca va a ser cierto eso Ahora No consiste tampoco En palabras Sino en hechos Y Yahshua HaMashiach Durante toda mi vida Bendito es su nombre Y la gloria es para él Siempre me ha demostrado Con hechos Que él me ama He estado enfermo Y me ha sanado Y enfermo de gravedad Y me ha sanado Estuve a punto De perder la vista Y no la perdí Es hechos Es este Es a pesar de las faltas Que yo tuve Él va a ser fiel A pesar de nuestras faltas Verlo recordando Pero no Del pecado Porque él se aira Contra el pecador Eso dice la Torah No le vamos a quitar Ni agregar Ahora Un amigo Entre comillas Comprado No dura mucho No dura mucho Por acá Yo me decidí Seguir totalmente La Torah Y sus mandamientos Perdí Entre comillas Todos los amigos Entre comillas Que yo tenía ¿Dónde están? Ellos siguen en el mundo No quieren la santidad A pesar de los comelitones Y las bebidas Llegaba el momento Que yo les empezaba A hablar De la palabra De Dios Lo voy a decir tal cual No te espantes Y a ella no les gustaba Y muchos decían Oye ya me echaste A perder mi fin de semana Oye ya Ya hiciste esto Ya hiciste el otro No es que andas mal ¿Por qué andas con esa mujer? Tú tienes tu esposa Y tus hijos Tienes que respetar A tu esposa Tienes que amar a tu esposa Y ya por eso Les echaba a perder No eran amigos ¿Me entiendes? Ahora Un amigo entonces Decía yo Comprado No dura mucho Entonces No compres amigos No compres amigos Eso no funciona Jamás va a funcionar Un amigo También Me ministro el letrero Un amigo conseguido Por una insensatez Nunca es un amigo permanente Un amigo conseguido Por una insensatez Nunca es un amigo permanente Nunca va a ser un amigo permanente Si es conseguido Por una insensatez Cantidad de gente Te va a decir Te saqué del hoyo Estabas en un problema Muy grave Pero él se las va a querer cobrar Ese no es un amigo ¿Me entiendes? Porque una Ya dijimos que Se exige veracidad Para que sea un amigo verdadero Ahora Lo que si he aprendido A través de los años Es que un falso amigo Es más hiriente Que los colmillos De una serpiente Eso si lo he aprendido Perfectamente bien también Un falso amigo Es más hiriente Que los colmillos De una serpiente Y eso es de Toda mi vida Ahora Yahshua HaMashiach A eso se refirió Cuando dijo Que él daba Shalom No como el mundo La da Yo les doy Shalom No como el mundo La da ¿Se acuerdan amados? Él si da Shalom Él si da paz Para que se entienda Él si da Tranquilidad al corazón Él si da Ahorita aquí Vamos a entrar Con el Sefer Torah Los 10 mandamientos Para nuestros hermanitos Son visitantes Primero Se entran Con los 10 mandamientos Y la bendita Torah El Sefer Torah El libro de la Torah Y yo le decía Al Abacadosh Abacadosh Tu Torah Tu Torah Está escrita en mi corazón Tus 10 mandamientos Están escritos En mi corazón Siempre que vamos a entrar Con el Sefer Torah Tal vez tú no Tú no lo habías notado Pero ahora te lo comento Por eso le doy un beso A los 10 mandamientos Y un beso A la bendita El bendito Sefer Torah Los tengo escritos Entonces tú los vas a tener Escritos también Aleluya Recuerda Lo del falso amigo Es más hiriente Que los colmillos De una serpiente Ahora Una pregunta ¿Alguien podrá encontrar Una sola mancha En el carácter de Yahshua? Hamashiach No, nadie Él mismo dijo ¿Quién me acusa de pecado? Entonces El tener Un amigo El máximo amigo El Rey Eterno Tenerlo Así Como amigo Al Rey Eterno Yashua Hamashi Es un hombre Que Él no tiene una mancha No tiene nada Porque Él es puro Porque Él es Elohim Tenerlo como amigo Uf Es lo más hermoso Que me ha sucedido En esta vida Y digo en esta vida Porque viene a la otra vida Aleluya Entonces ¿Alguien podrá encontrar Una mancha En su carácter de Él? No Él es totalmente Limpio Blanco Puro Él es Elohim Entonces Vuelvo a repetir Que Él mismo dijo ¿Quién me puede acusar De pecado? Bueno Yo quiero tener Ese amigo Leolán Por siempre Aquel que no peca Aquel que es limpio Aquel que es Mi Abba Mi Padre Mi Amigo El que me aconseja Por medio de los dones De Ruajacodes Que oigo su voz Por medio del don de conocimiento Bendito es su nombre Entonces mi obligación Al haberme dado Todos esos regalos Es compartírtelo A ti ahora Por eso quise abrir Mi corazón Antes de que suceda Ya todo lo que viene Y yo quiero Imitarle siempre A Él A Yahshua Yo he ministrado Hablamos de Abraham Y Sayacob Y no los idolatramos Nuestro modelo Es Yahshua Hamashiach Entonces yo imito A Yahshua Hamashiach Tú tienes que imitar A Yahshua Hamashiach Aleluya Tú no tienes que imitar Pon mucha atención Nosotros tenemos que tener Personalidad propia Como te podía decir Una identificación propia Nunca busques imitar al otro Cómo se ve Cómo se ve La otra hermana Con su mitpajat Nunca te vas a ver Igual que ella Tú eres única Confórmate con eso Es bastante Tú nunca te vas a ver Cómo se ve El hermano Con su talid Etcétera Etcétera No, no, no No debemos de compararnos Con nada Ser felices Con lo que el Eterno Nos ha dado Aleluya Eso da Shalom Porque si no la persona Empieza a sufrir Por eso Amados preciosos Entonces Lo que sí También me queda Muy claro Desde niño Hasta ahora Ya como adulto Es que por ser Amigo Por considerarme Yashu HaMashiach Que yo sea su amigo Yo siempre estoy sufriendo Las hostilidades De Hasatán Y sus seguidores Siempre vamos a sentir La hostilidad De Hasatán Yashu HaMashiach Le reprenda Lo sujetamos Y lo echamos fuera Con todos sus demonios Entonces Por ser amigos De Elohim Sufriremos La hostilidad De Hasatán Sus ángeles Y todos los seguidores Por eso Siempre verás Que yo estoy orando Abba Kadoz En tu nombre bendito Yashu HaMashiach Reprendemos a Satanás Sus ángeles Y todos sus seguidores Porque tiene Sus malajín Él Que siguieron Le siguieron a él La tercera parte De los malajín De los ángeles Y también tiene Seguidores Aquí en la tierra Que están llenos De demonios Bueno Como vamos a sufrir La hostilidad Yo voy a hablar Ahorita en este momento Por mí Y después lo transpolamos A la Keila Entonces yo Tengo que Me queda muy claro Que si desde niño Me daba asco El pecado Aborrecía el pecado Y lo sigo aborreciendo Ahora aún más Por lo que voy Conociendo más De la Torah Entonces Si Yashu HaMashiach Me considera Su amigo Bendito es un hombre Y Yashu HaLaGloria Es para él Lógico Que yo no me tengo Que estar quejando De los ataques Del diablo Eso es lo que tú Tienes que aprender Porque Si tú te quejas Es que esta pesadilla Es que aquí Y es que me trataron Mal acá Es que me trataron Mal allá Entonces no has entendido De que lado estás Todos los que somos Creyentos en Yashu HaMashiach Y que tenemos En Munaj Bendito es su nombre Y que fuimos llamados Y escogidos Y apartados Para él Conocer a considerar Su amigo Vamos a tener hostilidad Mucha hostilidad Voy a decir algo Yo recuerdo Cuando niño Yo era Todavía estaba en mi cuna Hay veces Que si nos recordamos Hay veces Que le preguntas A un hermano ¿Te acuerdas Cuando estabas En tu cuna? No, no me acuerdo Pero yo si me acuerdo Perfectamente bien Que yo estaba Acostado en mi cuna Y la cama De mis padres Quedaba hacia un lado No se cuantos años Tendría Pero si estaba yo Muy pequeño Cuando en una noche Empecé a sentir Unas garras acá Que me agarraban El tórax Y yo empecé A gritar Y me levanté Yo todavía Aquí en la mente Está eso Yo agarré los barrotes De la cuna Y le grité a mi mamá Mamá Alguien me estaba molestando Ella se levantó De inmediato Y entonces Ella Lo primero que hizo Es empezar a rezar Ella había perdido Su raíz Y de inmediato Entonces Acabó eso Hasta sufrir Golpes en la calle Pero ahora Eso se acabó Porque nos da la autoridad ¿Me entiendes? Cuando yo iba a empezar A ministrar Todo lo que es La bendita palabra Del eterno Etcétera Y el diablo Ya se olía Que millones Iban a escuchar Su palabra Bendito La palabra del eterno A través De este humilde servidor Y lo digo Con sinceridad No como payaso Entonces Hasta Golpes así en la calle Yo volteaba Y no había nadie Entonces yo empecé a orar Dije no Ahora yo Tomo la autoridad En el hombre bendito De Yahshua Gamashia O sea que estoy Acostumbrado a eso Entonces Tienes que entender De donde viene Todo esto Desde niñito Desde pequeñito Y no vine aquí A echarme flores Ni hablarte de mi infancia Eso No Sino realmente Porque he descubierto Que no hay Mejor amigo Que Yahshua Y que si lo tenemos Como amigo Él Nos liberta De uno De uno Y de mil Peligros Aleluya El diablo Yahshua Gamashia Le reprenda Y hace Olía Por así decirlo Lo que el eterno O más o menos Porque él no No sabe El futuro Pero si adivina Lo que el eterno Iba a hacer Con mi vida Bendito Yahshua Gamashia Ahora ¿Quién es Yahshua Gamashia? Él es exactamente así Mashiach Él es salvador Ahora ¿De qué nos salva? Lo he ministrado Varias veces Él nos salva De la pena Merecida Que teníamos todos Empezando por mí Por el delito De transgredir la Torah De eso me salvó Y como yo ya tenía Asco por el pecado Pero fui pecador Estoy diciendo ahí Fui pecador Pero una vez Conociendo la Torah Faltas No pecados Amados Recuerden Porque si se comete pecado Si se comete pecado Ya conociendo la verdad Según Hebreos 10 Ya no hay nada más Que hacer por los pecados Sino una horrenda Expectación de juicio Y de Herbor del fuego Que ha de devorar A los adversarios ¿Está? Dije faltas De Yahshua Gamashia De conocer a Yahshua Gamashia Para acá Pero antes No Antes también Yo fui pecador Ahora Él me salvó Voy a hablar por mí De la pena merecida Que tenía yo Por transgredir la Torah Y eso que me daba asco El pecado Imagínate Pero Él quiere Limpieza total O sea ¿Por qué me daba El Eterno Entonces ¿Por qué Él Si yo tenía asco Por el pecado Desde niño ¿Por qué entonces Fui pecador? Y Él Él entonces Tuvo que morir por mí Y dar su vida por mí Derramar su sangre preciosa En el Golgota En la cruz En la cruz En madero del Golgota Y entonces Por eso Poder ser salvo Porque las maldiciones Van de generación En generación La muerte Entró por Adán Entonces Él nos salva Él me salvó De la pena merecida Que yo tenía Por transgredir la Torah Y eso que me daba asco El pecado Entonces ¿Qué podremos decirle A más gente? Pero es que Él quería Limpieza total Para mi vida Entonces así Bendito es su nombre Teila Shalha Jacobo Toda la honra es para Él Entonces así Empezarme a usar No antes Aleluya ¿Cómo entonces Iba a empezar a usar? Ahora ¿Qué busca Yashua Hamashiach Del hombre? Porque eso Nos incumbe a todos Él busca Que el hombre Se arrepienta Para que viva Eso es todo Lo que hace Él Pero eso incluye Cantidad de cosas Amados Millones o billones De cosas Que hace nuestro Abacado Yashua Hamashiach Entonces ¿Qué busca Del hombre Yashua? Él busca Que el hombre Se arrepiente Para que viva Ahora ¿Qué títulos Tiene Yashua Hamashiach? Entre tantos Melech Él es Rey Y yo he entendido Perfectamente Que un rey Tiene un Reinado O un reino Más bien Y que un rey Tiene Poder Eso es lo primero Que se me viene a la mente Y más bien Espirado por El Ruach Él tiene poder Él tiene poder Entonces Amados Preciosos Si él es Mi amigo Por su inmensa Rajen Vuelvo a repetir Entonces El poder De él Lo reparte A sus hijos Y como a él Le place Y lo hemos visto En los dones Y declaro Y profetizo Que nada Ni nadie Te va a arrebatar De sus santas manos Ya está lanzada La palabra ¿De dónde vino Esa orden? De los Shamaín ¿Por qué vino? Porque si yo estoy Bajo el talí De Yahshua Y por todo lo que te comenté Bendito es Yahshua Hamashiach Si él es rey Él tiene poder Y ese poder Lo transfiere A sus hijos Obedientes Y otra cosa Lo que ministré Él tiene dominio Él tiene dominio De todo Si él tiene dominio De cómo se mueve La tierra De la traslación De la tierra De las explosiones solares De las demás constelaciones De cantidad de cosas Que ni siquiera Nosotros conocemos Él tiene dominio De todo Entonces si yo soy Amigo de él Bendito es Yahweh Él abre las ventanas De los cielos Y entonces El Shamaín Y viene bendición Hasta que sobreabunda Aleluya ¿Pero para qué? Para quedárselo o no Para compartirlo Invertirlo En el Malchut HaShamaín En que otros Conozcan su bendita Torah ¿Qué otro título Tiene nuestro Yashua Hamashiach Él es Mashiach Decía yo Él es Salvador Entonces como Él es Salvador Uno de sus atributos Es amor Otro es redención Y otro Es muy importante Todos son importantes Es el acceso A los Shamaín El acceso A los Shamaín Todo lo que pidieres En mi nombre Será hecho Acceso A los Shamaín Yo te pido En el nombre Yashua Hamashiach Esto Por favor Que tú sanes A mi hermano A mi hermana Y si no lo sana O men Está bien Y si lo sana Aleluya Yo te pido Que se Te pido medios Económicos Para seguir Llevando tu palabra A todo el mundo Entonces Él da los medios Para que sea propagada Su bendita Torah Aleluya Yo te pido esto Yo te pido el otro Pero recuerda Que tenemos que estar En amistad Yo no le puedo pedir nada Al sumo amigo Si no entonces Yo tengo primero Buenas relaciones con Él Entonces Es el amor Él es amor Perdón Él es redención Él es acceso A los Shamaín Pero como podría yo decir Que Yashua Hamashiach Fuera mi amigo Si yo tuviera la Shonjara Si yo difamara A los hermanos O a las hermanas Él no sería mi amigo Entonces ¿Por qué es toda esta Predicación Esa administración? Porque tú 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 Y yo Lo vamos a necesitar Como amigo Si no más Nos valiera no haber nacido Porque las cosas Se van a poner muy feas Entonces Como amigo Si yo estoy diciendo Que tenemos acceso A los Shamaín Entonces pedimos En su nombre Pedimos en su nombre Y entonces así El Eterno Hace los milagros Bendito es Él Aleluya Ahora Reconocemos La desobediencia A la Torah Y aceptamos Su Kadoch plan Su santo plan ¿Cuál fue? Ya no busquen Matillajos 5.17 No he venido Para abolir No penséis que he venido Para abolir la Torah Ni los profetas Sino para cumplir Aleluya Aquí muchos La gran mayoría De hermanos Se enseñaron a ser Hombres Acá En la Keila Porque se les ministró Torah Se enseñaron a peinar Como hombres No como mariquitas Se enseñaron a peinar Como hombres Se enseñaron a vestir Como hombres Se les ha enseñado Educación Tu hermana Acá Aprendiste a vestirte Como mujer No como macho Acá en esta congregación Al menos de mi parte Te he dado Lo mejor que he podido Bueno, lo mejor es la Torah Pues, pero me refiero En el esfuerzo Para que tú aprendieras A vestirte como mujer Ya no como macho A dejarte tu pelo largo Que lo marca la Torah Y no estar pelada Como un soldado A no hacer la shonjara Al menos eso te he recomendado Si lo has seguido haciendo Pobre de ti No tienes amigo a Yashua Entonces necesitamos Que sea Yashua Jamashia Nuestro amigo Ahorita al venir Todos danzando Yo decía Abacado Ciertamente Ellos han aprendido Al menos la mayoría A ser verdaderos hombres Hombres Aquel que lleva La parnasá Lea el sustento A su hogar Y no tiene a la mujer Trabajando allá Es aquel que llega Y dice Aquí está Pero fíjate Muy bien Si tenemos como amigo A Yashua Jamashia Entonces si llueven Las bendiciones Y hay que trabajar Muy duro Y sudar muy duro Eso está en la Torah Aleluya No estando en la casa Esperando a ver Que nos llega Si una despensa No, no Hay que salir a trabajar Ahora Comprendiendo su Kadoch plan Nos sometemos a él Entonces le rendimos Culto a él Porque él es el Ojim Aceptamos su autoridad Yo acepté su autoridad Desde niño Yo necesitaba una autoridad Tenía a mi papá Terrenal Y fue un buen papá Te lo he comentado Y no lo idolatro Pero ciertamente Yo necesitaba una autoridad Y esa autoridad Tiene que ser Yashua Nadie más Porque entonces Así de esa forma Yo me iba A manejar correctamente En la vida Lo mejor Lo mejor Entonces te digo Rendimos culto Aceptamos su autoridad Confiamos en él Y entonces Hacemos todas esas cosas Él nos transforma El corazón Él nos transforma La mente Etcétera Etcétera Ahora ¿Qué hace Yashua Hamashiach Aparte de tantas cosas Bendito es su nombre Él anula El castigo Él anuló El castigo Que yo merecía Bueno Pregúntate ¿Ya le diste La oportunidad A Yashua Hamashiach De que anule El castigo Que mereces O sigues Haciendo la Shonjara Ese es un problema Grave para ti Porque no lo tienes Como amigo Y lo vas a necesitar Como amigo Porque él es Mashiach Él es Yashua Él anula El castigo Él restablece Fíjate muy bien Él restablece Los privilegios Para nosotros Por sus múltiples Rahamim Él restablece Los privilegios Para nosotros Es un privilegio Tener acceso Al lugar Kadosh Kadoshim Es un privilegio Reinar con él En el milenio Es un privilegio Desde acá Servirle en Shabbat En esta Es un privilegio Poder administrar Su Torah Por teléfono Por internet Etcétera Etcétera Directamente A ti Acá Es un privilegio Eso amado Porque él es Mi amigo Yo soy amigo De Yashua Hamashiach Tú tienes que Serlo igual Entonces Él restableció El privilegio Por sus múltiples Rahamim Sus múltiples Compasiones Ahora ¿Quién es Yashua Hamashiach? ¿Quién es Yashua Hamashiach? Fíjate muy bien Lo que yo voy a decir Él es la puerta De la promesa Nada más Nadie más Entonces si él es mi amigo Tengo garantizada La entrada a los Shamaim Pero un chismoso No va a entrar Mira que te lo estoy diciendo En este Rosjodesh Y vamos hacia Yom Teruah Yom Kippur Y Zucote ¿Qué serviría entonces Leer todos los días El Tegilín 27? Guárdame Guárdame Mi Elohim Mi salvación Mi roca ¿De quién temeré? Y echando veneno Todo el tiempo No es tu amigo Y tiene que ser tu amigo Lo necesitas como amigo Yo te comparto esto Con humildad Y el Eterno sabe Que estoy diciendo así La verdad Te estoy diciendo Mira Te voy a presentar Al mejor amigo Y te conviene Tenerlo como amigo Y su nombre Es Yashua Hamashiach Y él es mi amigo Desde niño Entonces te lo estoy presentando Ahora Si tú dices No me interesa Su amigo Roe Lo siento por ti Porque el tiempo Ya es muy corto Aleluya La Kedusha Es otra cosa Hermanos Entonces ¿Quién es Yashua Hamashiach? Es la puerta De la promesa ¿Cuál promesa? Para entrar a los Shamaín Para servirle En el milenio Decía yo servirle acá Pero sobre todo Es decir Para entrar a los Shamaín Para que yo Pueda entrar Por una de las Doce puertas De los hijos de Israel Yo tengo que tener Como amigo a Yashua Nada más Aquí en el mundo Se ha acostumbrado Bueno Este que nos haga La palanca ¿No? Así Para otros países Que nos haga un favor Y le damos un billete O ¿No quieres la plaza Como maestro? Nada más Dale tanto a este Y ya tienes la plaza De maestro Esa mentalidad Es del asco Ese es pecado Se llama cohecho Y todos los que hacen Cohecho No entran a los cielos A los Shamaín Entonces La promesa Es decir La puerta de la promesa Si es Yashua Mashiach Para que yo entre a la nueva Yerushalem Él tiene que ser mi amigo ¿Qué cohecho Yo le voy a dar a él? Él va a aceptar cohecho Si él es un juez justo Él es juez Y es justo Él no va a aceptar Nada más Que él Haya dicho Por mi misericordia Por mi rae Lo estoy diciendo así Para que se entienda Por los nuevecitos Vas a entrar a los cielos Vas a entrar a los Shamaín Vas a entrar a la nueva Yerushalem Porque cumpliste Mis mandamientos Y por lo tanto Eres mi amigo ¿Está en la Tanakh Lo que acabamos de decir? Que si cumplimos los mandamientos Él es nuestro amigo ¿Está? Ahora Otra característica De nuestro gran Adón Yashu HaMashiach Él es el resumen De todas las promesas Él es el resumen De todas las promesas De todas las promesas De la Biblia De la Tanakh completita Desde Bereshiva Hasta Apocalipsis De todas las promesas Entonces Si él es el resumen Yashu HaMashiach De todas las promesas Clama a mí Y yo te responderé No he visto justo desamparado Ni su descendencia Que me diga pan Te guardaré en mi suca Etcétera, etcétera Mantendré de ti Lejos al devorador ¿Está? Todas esas son promesas Entonces Él es el resumen Yashu HaMashiach Es el resumen De todas las promesas Y entonces Si yo Soy amigo De Yashu HaMashiach Tengo la garantía No por mis méritos Sino porque Él es bueno De que entonces Tengo la garantía De que tengo Todas las promesas Recuerda lo que algún día Te comenté Hace mucho tiempo Yo en mi consultorio En el privado En mi consultorio Me arrodillé Tomé una Tanaj Una Biblia Una Tanaj Me arrodillé Y estaba yo llorando Y le dije Yo quiero que tú seas Completamente mi Adón Mi Señor Me comprometo a cumplir Todos tus mandamientos Ahí abrí la boca Y lo he hecho Bendito Yashu HaMashiach Me comprometo a guardar Todos tus mandamientos Y me comprometo A dar a conocer Tu palabra Y entonces Si estoy seguro Que yo tengo Todas tus promesas Pero con la Shonjara Con Cohecho Haciendo negocios Chuecos Feos Tracaleros Etcétera Como podía ser mi amigo Si yo dije Que él es sin mancha Me pueden acusar De pecado Dijo Yashu HaMashiach Podrá tener acaso De amigo Un chismoso Un tracalero No Porque en él No hay pecado Él es Él es el ojín Ahora Él es el resumen Vuelvo a repetir De todas las promesas Ahora Él Yashu Ha Confirma las promesas Pero para sus amigos Para sus hijos Para sus amigos Él Confirma las promesas Y tú lo puedes encontrar Aquí en el Brinjadashah Y por medio de su bendito Ruajacodes Él nos dice El Espíritu os recordará Él Yashu Ha Por medio de su ruajacodes Recuerda Todas las promesas Él recuerda Todas las promesas A sus hijos Y él es Cumplidor De las promesas No es lo mismo Cada una de las cosas Que te fui diciendo Ahorita Amado Aj Ajot Él es el resumen De todas las promesas Porque yo dije Que él es la puerta De la promesa Él confirma Todas las promesas Que están en la Tanaj Él recuerda Todas las promesas Y él cumple Todas las promesas Todo lo que él ha dicho Él lo hará A sus amigos Quiero que abras otra vez Tu Tanaj En Juan Bendito De Yashua Yashu HaMashiach Esto es un mensaje Para todos Podrás Hacer muy bien El uso del sonido Podrás Manipular muy bien Los aparatos Los que son Del ministerio Del sonido Serán amigos De Yashua Los que están Poniendo las mesas Serán amigos De Yashua HaMashiach Las que están De maestras O maestros Ahí No solamente cuidando Sino atendiendo Para que Plena Torá Tus hijos Serán amigos Amigos de Yashua Los hermanos Que están en el orden Serán amigos De Yashua HaMashiach Cuando danzas Él verá eso Con agrado Al roe lo considerará Y yo realmente Estoy cumpliendo Los mandamientos ¿Eres su amigo? Si Si De niño Desde niño Si No tengo Empacho en decir esto Parecería orgullo Pero no Porque te voy a Venir aquí Yo lo El eterno Lo que quiso es Diles que soy tu amigo Y que si quieren ellos También van a ser mis amigos Ese es el mensaje Amado Y no me estoy echando flores Los que cantan Cantarán muy bonito Tocarán muy bonito ¿Serán amigos de Yashua HaMashiach? Saliendo de acá Van a chismear al talento No son amigos Cantarán Pero no son amigos Y no entrarán A los Shamaim Es más grave De lo que tú Te puedes imaginar En este Rosgodés O cambiamos Bueno O cambias O cambias Ya no hay más Muérdete la lengua Ya te lo dije ¿Quién tiene Juan 15? Pero yo estoy seguro Te voy a decir algo Porque conozco al pueblo Porque El pueblo es rebelde Muchos después De esta predicación Se van a consagrar Muchos van a seguir igual Y otros van a apostatar Juan 15 Verso 14 Vosotros sois mis amigos Si hacéis lo que yo Os mando A ver todos Omen Cierra tu Tanaj Abba 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 Se cumplido Con la Mitzvah El etzabó La orden Que tú me diste De que yo Les compartiera Aquí a mis Ajim Abba Y yo te doy Toda rabá Hakol Kabot A ti Que tú Me has considerado Bendito es tu nombre Te ilash El ha La gloria es para ti Hakol Kabot Toda la honra Me has considerado Amigo Y yo te agradezco Por ello Porque es por tu pura rajamín Tus puras misericordias No por mis méritos propios Y si pusiste en mí un corazón Que tuviera asco al pecado Yo te doy toda rabá Ahora rabá yo he dado la palabra Lancé la palabra profética Que dices tú En tu Brijadashah Que si hacemos todo lo que tú haces Lo que tú nos mandas Seremos realmente tus amigos Y hemos aprendido en esta administración Basado en la Tanaj Que es más un amigo Que un hermano Y hemos ministrado a Abacadosh Les he ministrado a Misajim Que como se van a poner las cosas Abacadosh Necesitan todos acá Que tú seas su amigo Para que tú que eres el cumplidor De las promesas Que nos recuerda las promesas La puerta de la promesa Que tú eres Mashiach Que eres Salvador Salves a todos de la gran tribulación Los guardes Abacadosh Y también bendito Y la deja Aba Yo te pido Que tú toques los corazones A Eón Hoy Y que Sean tus amigos Yo no puedo decir Que todos sean tus amigos Yo deseo eso Pero yo conozco al pueblo Porque tú me has ministrado Yo sé que la gente Seguirá chismeando Y que se seguirán maldiciendo Más de lo que ya está Porque no han entendido Aba el mensaje Pero tú vas a hacer cambios Aba Porque bendito es tu nombre Viene lo peor Que ya es la tribulación Y después vendrá la ira Aba Pero tú conoces aquí Quién quiere realmente cambiar Yo estoy seguro Que tú los tocarás Hoy En este Roskodesh Que tú los tocarás Hoy En este Roskodesh Bendito Yahshua Hamashir Para que así Lleguen ellos A Yonteru A Yon Kipur Y a Sukkot Aba Y les he ministrado Lo que tú me ministraste ayer Que no por leer mucho El Salmo 27 Seremos escondidos Sino si realmente Tú eres nuestro amigo Yo te doy Toda Rabá Porque tú me diste Este mensaje Para ellos Aba Shmorgadol Sará Veshengadol Yahshua Gamashiach Omen Omen Abran sus ojos Aleluya Este mensaje Ya te lo compartí Ya te lo di ahora Omen Ahora tú sabes Si lo tomas O